Ahora nos venimos para el mercado, miren, ve, primer visita al mercado en el año nuevo. Miren que ricos ven los mangos, el neguineo, el ejote, la jícama, los pepinos, pipián, este todo tiene ya, miren. Andamos en el mercado, Lourdes, Colombo. Miren, pescaditos secos. Aquí es la queserilla, vende queso duro, queso poroso, vende quesillo especial para pupusa, de todo vende, vende de aquí. Vende crema, requesón, queso con chile. Ajá, deja, vamos a buscar. Si ven que mucho muevo el teléfono es porque ando caminando así y hay como tipo hoyitos que me ven vano el pie. Miren que bonita el ayote que tiene. Miren la mora que bonita la tiene. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién te regaló el medio por el teléfono y va a tener chile, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Sí, yo lo dejé aquí! ¡Vaya que ya tomaste dos y ya está más sufrido! ¡Gracias! Oye, eso lista es para no olvidar nada, supuestamente. ¡Gracias! 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 Estamos comprando en la tienda, miren. ¡Gracias! 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 Quiero comprar la canela molida para cuando la queremos usar, no andala tonteando allá. ¡Miren! Tiene maíz de vino que es como fibrazo. ¡Gracias! 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 donde compren el mercado mira el tomate para acá yo le voy a pagar un dólar de tomate al chifengui lo que tienes a comer que bonita esta mirebe vamos a ver tal vez me han venido aqui a comprar miren a la tienda que siempre voy a comprar yo las cosas de de cocina que siempre 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 se hay aqui de todo aqui no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Aquella calle que se ve allá, va así para Sonsonati y esto ya vienen. No sé si me entienden. No sé si me entienden. Ay, no. En lo que uno viene es otro van. Sí. Ah, pero ya compramos. Sí. Ya terminamos la... Bueno, y esperamos que les haya gustado este video, nos sigan apoyándose. Les agradezco a todos por siempre visitar nuestro canal y que Dios los bendiga a todos. Hasta pronto. Adiós.